¿Qué es el conflicto entre Rusia y Ucrania? Es muy duro lo que acontece en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es una situación de la cual, no importa de qué país vengas o en qué país estés, no puedes hacer la vista a un lado. Sin embargo, estas cuestiones no pueden llevarnos a despreocuparnos o hacer la vista a un lado de las cuestiones que acontecen dentro del Ecuador como tal. Los problemas políticos, económicos, sociales que acontecen dentro del territorio nacional. Los problemas políticos, por ejemplo. La clara muestra de decadencia política en la que está en el Ecuador con lo que ocurrió en la Asamblea hace unos días, en la que la Presidenta salió y se apagaron las luces, cosas que no se veían desde el viejo Congreso. Pero bueno, eso es una muestra de la decadencia política en la cual ha caído el Ecuador. Y por lo económico, en cambio, la falta de liquidez, la falta de obras, etc. y muchas otras cuestiones más, la inseguridad. Pero tratemos un punto concreto acá. Algunos han dicho, y refiéramos a este hecho exactamente, que el incremento del precio del petróleo no beneficia al Ecuador porque el petróleo está empeñado con China, dicen algunos. La cuestión es la siguiente. Los acuerdos con China lo que hacen es garantizar un mercado para nuestro petróleo. Tampoco es que fijan precios como tal. Y la mayor parte de esos acuerdos ya ha sido pagada para poder ir desmitificando o informando un poco acerca de esta situación que ha sido tan polémica y que muy pocos la comprenden. Estos acuerdos garantizan un mercado. Es como cuando usted hace panes, ¿verdad? Lo ideal es que usted, antes de que los tenga listos, ya tenga quien se los compre. A esperar a que cuando ya los tengan no se le vayan a vender todos. Sin embargo, analicemos un poco los datos. En diciembre del 2021, el precio del petróleo estaba en 74 dólares con 37 centavos aproximadamente, ¿no? Y la proforma presupuestaria para el año 2022 se preveían ingresos petroleros de 13.687 millones. Lógicamente, de esos ingresos habían necesidades, obligaciones que cumplir para poder cumplir las cuotas de producción, etc. Todo lo ingrediente del proceso de producción de petróleo como tal. Pues no además de la compra de combustibles. Ahora, de esos ingresos que se habían presupuestado, también se tenía previsto que solamente el 20,1% sean ingresos netos como tal. Una vez descontando todo lo que ya se tenía que pagar. Aproximadamente 2.755 millones es lo que quedaba para el Ecuador neto como tal. Pero ahora la situación cambia. Y el conflicto que se da en Rusia y en Ucrania ha hecho que el precio del petróleo se incremente como tal. Y aquí una vez más, es importante garantizar este punto. China no es el único país al que Ecuador exporta petróleo. Está Estados Unidos, Panamá, India y muchos otros compradores como tal. Entonces, empecemos por desmitificar eso de que como le vendemos a Chile, a China, en tales acuerdos, ¿verdad? Estamos comprometidos, está empeñado y eso nada nos beneficia. Eso sería demostrar una completa falta de conocimiento acerca de estas cuestiones. Segundo, estos excedentes que van a haber debido al incremento del precio del petróleo, porque se han incrementado, se tenía previsto que los ingresos iban a ser menos, por lo que en el aumento del precio del petróleo, lógicamente ese excedente va a permitir hacer muchas más cosas, esperando que el gobierno utilice esos excedentes para poder generar obras. Pero no obras como tal, pues no, sino también obras que tengan un sentido. No se trata de hacer cualquier cosa tampoco. Si bien es cierto, sí, el plan de vacunación ha sido de reconocer, pero eso ya no le alcanza al gobierno para poder mantener su legitimidad, su nivel de credibilidad, etc. Entonces, tiene que ponerse a hacer algo, tiene que generar ahí. Y esos excedentes deben necesariamente destinarse a salud, a educación, a mejorar los servicios públicos como tal. Porque en ese afán o en ese objetivo de querer hacer más eficiente el Estado, de disminuir el tamaño del Estado, lo que se hace es empeorar los servicios públicos como tal. Una muestra clara de eso también fue lo que se quiso hacer, que gracias a Dios no pasó, de esto del pasaporte exprés. Tú pagas un poco más y por eso te iban a dar más rápido el pasaporte. O sea, se trató de institucionalizar coimas en los servicios públicos. El presidente se dio cuenta porque parece que nadie la avisó y bueno, se eliminó, se quitó esa situación. ¿Por qué es importante esto? Porque estos excedentes se podrían también guardar en reservas internacionales y tenerlas ahí. Porque algunos dicen también que hay que ahorrar ahora que estamos en crisis como tal. Pero ¿en qué sirve que esos fondos, esas reservas internacionales estén allí, fondos vagos ociosos como tal, cuando se necesita infraestructura pública, cuando se necesita mejorar los servicios públicos en el país como tal? Entonces hay que también desmitificar esa situación de que hay que guardar y que ese dinero se quede allá por el tema de las reservas internacionales sin hacer nada. ¿No? Si se quiere mejorar los servicios públicos, si el gobierno está en el objetivo de mejorar los servicios públicos, etc., mejorar la educación, salud, etc., no se resuelve porque no se hace más eficiente despidiendo funcionarios públicos. Habrá muchos casos, por ejemplo, de entidades que están infladas, ¿no? Prefecturas, gobiernos, instituciones del Estado, por supuesto que sí. Pero ahí hay que hacer el filtro como tal. No se trata de eliminar de votar servidores públicos solo porque sí y ya por eso el Estado va a ser más eficiente. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el tamaño ideal del Estado? ¿No? Es una cuestión ideológica más que técnica. Pero en ese afán de hacer más eficiente el Estado, se trata de privatizar los servicios públicos y eso encarece los servicios públicos. ¿No? De manera que, aunque se aumente el salario, 25 dólares más como ya se hizo, de nada va a servir. Porque en el momento en que se incrementan los precios porque se privatizan entidades públicas, etc., como tal, ¿verdad? El salario real disminuye. Y esos 25 dólares que se subieron ahora, de nada va a servir. Otro punto importante, ¿no? Las obras, ¿sí? Tienen que tener un horizonte como tal. ¿A qué nos referimos con esto? El presidente hablaba de realizar un tratado de libre comercio con China. ¿Por qué no esos excedentes que van a servir del petróleo como tal, o los que quedan como tal, ¿sí? Se destinan a hacer obras que tengan sentido, pues, ¿no? Que tengan un trabajo de fortalecer la industria nacional, la pequeña industria nacional, en lugar de irse por un tratado de libre comercio, que tiene sus beneficios. Por supuesto que sí. Pero esos tratados de libre comercio tienen también sus líneas rojas, que nos perjudican a nosotros como ecuatorianos, como tal. Y ya pasó en el gobierno de Luce Gutiérrez. Pasó en la provincia de Tunguragua. Cuando se hizo el tratado de libre comercio con China y la producción de zapatos en la provincia de Tunguragua, se destruyó. Porque venían calzados más baratos de China, ¿verdad? Y era muy complicado para el Ecuador competir con esa producción mucho, muchísimo más barata como tal. Entonces, ahí hay que sopesar, ¿no? ¿Qué es más conveniente? ¿A qué se puede llegar con estos tratados de libre comercio como tal? Son cuestiones que no es que se están viendo ahora, sino que históricamente ya han tenido repercusiones negativas para el país. Hay que sopesar muy bien, y el presidente tiene que sopesar muy bien esa situación. Esperemos que esos excedentes como tal del petróleo se dediquen a obras con sentido para mejorar la industria, para fortalecer la industria, etc. ¿No? Cuando se habla de hacer obras, no nos referimos a obras tradicionales, sino obras que tengan sentido, que se encaminen a transformar la matriz productiva, energética, etc. Ahora, en esto de la eficiencia del Estado, de la cual se habla, pues no en el gobierno, una vez más, no se trata de hacer efectivo o eficiente el aparato estatal despidiendo gente como tal. Así se empeora la calidad de los servicios públicos. Y ahí vienen las justificaciones para poder privatizar las empresas públicas, los servicios públicos, etc. Entonces, estas son cuestiones que se tienen que analizar. Primero, desmitificar esto de que estábamos empeñados con China, hay que entender muy bien eso. Son contratos de preventa como tal que le aseguran un mercado al petróleo ecuatoriano. No es que fijan precios, le aseguran un mercado al petróleo ecuatoriano como tal. Y segundo punto, cuando se les diga que estamos empeñados con China, recuerden que China no es el único país al que Ecuador exporta petróleo. Hay otros muchos compradores. Estas cuestiones son importantes, irlas analizando, irlas mitificando, porque si no nos venden el cuento de que todo lo que se hizo anteriormente está mal. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.